La mazmorra de Maldoror La mazmorra de Maldor La mazmorra de Maldor a lo que es el cine ultra ahora alemán y bueno como no tengo un guión escrito vamos a dividir este vídeo en varias partes comenzando obviamente por la sinopsis necronos tower of doom comienza a plantearnos una historia medieval es decir nos sitúa en la edad media a la cual un mago un hechicero llamado necronos es muy próximo verdad gracias a sus artes negras a su hechicería hacia es muy próximo al demonio es muy cercano con satanás no lo llaman satanás a la película pero es muy cercano quizás con el demonio y bueno necronos es famoso verdad en la edad media por torturar gente secuestrar gente realizarle las peores torturas y bueno y como transformarla en una especie de zombies no muertos porque ese en realidad es el papel de necronos en nuestro plano material no el de crear una especie de ejército de las tinieblas army of darkness verdad como bien diría la tercera película de evil dead crear un ejército a las tinieblas con el cual el demonio podrá combatir a las fuerzas de la luz y bueno y llevar el mal hasta las últimas consecuencias pero resulta este aquí que el rey cansado de que necronos esté haciendo de las suyas envía a sus mejores guerreros a combatir al mago necronos por lo que se libra una especie de carnicería verdad una escaramuza medieval bastante trucha actuada con los típicos actores amigos del director que que costumbramos ver en todas estas películas y bueno resulta que el ejército de las tinieblas aunque usted no lo crea es derrotado bastante fácilmente por las fuerzas de la luz por las fuerzas de los caballeros del rey porque para hacer realmente efectiva la fuerza del mal para ser lo suficientemente fuerte se requiere la sangre de una bruja virgen no se explica por qué en ningún momento verdad es necesita la sangre de una bruja es decir bruja y que a la vez sea virgen y es con esa sangre el ejército de las tinieblas es un es un ingrediente que satanás necesita con esa sangre el ejército de las tinieblas será demoledor pero bueno resulta que la bruja que habían conseguido resultó ser un poco fácil no sé cómo decirlo un poco accesible a los placeres de la carne y por lo tanto el ejército de las tinieblas es derrotado muy fácilmente por las fuerzas de la luz me extraña ahora ya algo hago ya que no tengo guión agosto break me extraña la necesidad de pureza de parte de satanás para para poder llevar el mal a las últimas consecuencias es decir porque satanás necesita a una virgen para ser super poderoso bueno cosas que la película no explica como digo y bueno resulta que luego derrotado el ejército del hechicero necronos es torturado condenado a ser torturado hasta la muerte y luego sus restos son quemados verdad son quemados en una torre y bueno pero lo que no cuenta este récord lo que no cuenta el rey y las fuerzas del bien es que el demonio le ha dado a necronos la inmortal entre los variados poderes de la oscuridad que necronos posee le ha dado el poder de la inmortalidad entonces qué es lo que pasa necronos con el pasar de los siglos se va regenerando va como dice la película lamiendo sus heridas para volver en el futuro para volver y bueno y cumplir con el con el mal de el mal asignado por su maestro por su amo y señor satanás entonces la película se sitúa nuestros días necronos está totalmente recuperado con una piel lo único que cambia es que su piel es de un negro 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 tipo ébano verdad negro que parece negro muy negro y bueno y tiene un ayudante su ayudante se llama goran y es un demonio de sangre como dice en la película es una especie de demonio que se alimenta de la sangre de sus víctimas y bueno este este demonio es el sirviente de necronos y es el que hace el trabajo sucio de necronos verdad entonces la película como digo se sitúa nuestros días necronos recuperado goran su sirviente dando vueltas a los alrededores de lo que es la torre de la perdición verdad la torre en la cual necronos está ahí aguardando para liberar al ejército de las tinieblas y bueno en el día de hoy pasa que hay un accidente de auto el señor choca contra algo que no se muestra en ningún momento es decir choca al auto contra algo que no se ve es un accidente totalmente inexplicable le parece y igual de inexplicable es la reacción de la víctima el cual comienza a arrastrarse fuera del auto y empieza a arrastrarse como digo gateando y se introduce en lo profundo del bosque se aleja de la pista y toda civilización y toda posibilidad de ser visto por otra persona y ser rescatado es decir hace todo lo que está mal y al acercarse se encuentra con un ser corpulento verdad algo que nos recuerda un poco si nosotros ya vimos películas de ultra ahora alemán se encuentra con un car de butcher con un jason borges da como esa impronta duro duro paradito firme no tipo michael myers verdad y bueno obviamente el señor es golpeado no es golpeado por el por este ser es lastimado y bueno aquí comienza necronos tower of doom es decir la premisa de la película sería esa en la actualidad necronos ha vuelto a la vida y con su sirviente van a intentar capturar gente matar gente convertir gente en soldados de las tinieblas para poder llevar al fin de la humanidad y del mundo que conocemos esa sería la sinopsis digamosle más o menos entrando ya en un análisis si uno tiene que entrar en un análisis de una de la película que ya obviamente estos análisis siempre tienen pueden contener algún otro spoiler pero hablando de una película otro ahora alemán tal vez los spoilers no sean importantes aunque esta película así que puede ser un poco importante en esta película puede ser un poco importante la trama y eso lo vamos a ver un poco más adelante pero bueno la premisa de de necronos sería esa no por un lado tenemos una torre en donde está el hechicero necronos y planeando ordenando leyendo manuscritos pensando en traer el mal hablando con su amo y señor el demonio y por el otro tenemos a goran el sirviente de necronos que a los alrededores de la torre va y mata gente o golpea gente y la lleva hacia la torre para que el señor necronos haga cosas con ellos tales como digo convertirlos en en zombies que son de verdad el ejército de las tinieblas o alimentar a los zombies con su carne o varias cosas que hace necronos en su maldad infinita por lo tanto esta película sería como tendría un poco ese rollito sobrenatural que están habitué en el ultra ahora alemán es decir tiene como esa impronta de película de la fittenberg en donde fuerzas verdad angélicas y demoníacas se baten verdad a duelo como películas por ejemplo no sé como como premutos o verdad o black past y a su vez también toma elementos muy evidentes de películas como violent shit la parte de las que goran sale a matar gente y demás son evidentemente un homenaje a violent shit diría yo todo esto con una estética medieval fantasía oscura que a mí me recuerda mucho a videojuegos por ejemplo incluso hasta las fuentes verdad la que está escrito el nombre de la película y eso a videojuegos como la saga diablo de blizzard no tipo diablo 1 diablo 2 más que nada o también me recuerda mucho a juegos como hexen verdad esto de hexen en el juego este primera persona que es tipo como un doom fantasía que de ahí dato aparte de ahí sale el saludo a este canal no a mí me han preguntado a veces de dónde salen saludos mortales y bueno saludos mortales sale de la de la intro de hexen de cuando uno empieza el juego y que la puerta dice greetings mortal are you ready to die greetings mortal are you ready to die eso a mí me volvió la cabeza siempre no y bueno como digo la estética de de necronos va muy por ese lado muy videojuego de pc de los 90 digámosle muy esa ese medio evo oscuro esa fantasía oscura y erótica y violenta no la imagen tiene como un filtro color sepia que le da como un no sé como un tono añejo y berreta que a mí honestamente me da vida porque tiene como ese es verla y uno sabe que esto es una película de ultra gore alemán salta la berretez a la vista y para el fan del género esto es es como que uno se siente en casa es guau me encanta como se ve la película el ambiente también es es muy propio del ultra ahora alemán porque es como muy amateur todo está todo muy berreta es una garcha en realidad pero bueno es esa es esa berretez que le da vida le da verdadera alma al cine como siempre digo es ese tipo de cine que a mí me gusta que es el del artista jugándose por una visión así la visión que el artista tenga lo exceda tanto en medios como en capacidad como le pasa por ejemplo laf itenbach cuando hace sus películas que el tipo se plantea infiernos ángeles todo y tiene dos mangos para invertir a la película bueno aquí capaz hay un poquito más de presupuesto pero la visión de la película excede ampliamente las capacidades de la gente que la hace y yo respeto muchísimo eso verdad respeto al artista que se juega por su visión la película se centra en un par de personajes que son claves verdad y que y que cada uno tiene como su importancia por ejemplo tenemos a necronos que es el hilo central de la película y quien da nombre que es este hechicero que no puede morir que es algo así como el sirviente mayor de el demonio y el que tiene el encargo de formar el ejército para recibir al demonio a su vuelta no de cumplir con esta misión que le encarga al demonio por ser tan ser como el mayor hechicero de la oscuridad después tenemos a goran que es como digo una especie de car de butcher demoníaco es tal cual car de butcher y bueno es es un demonio de sangre como decía es un bicho que le puso satán para que para que le dé una mano para que porque parece que necronos está como confinado la torre él no sale de ahí pero bueno satanás satanás le pone a este señor a goran me da risa que se llama goran como un cantante que tuvo un mal steam goran edman y bueno le puso a goran ahí es como como no sé como tener un demonio que llame no sé felipe el demonio felipe el demonio felipe y bueno le pone a goran ahí para que le dé una mano le dé una mano con con sus con la parte manual del trabajo digamos de conseguir la gente y demás para que necronos haga su hechicería después tenemos a la bruja hay una bruja la bruja de la presentación de la de lo que es el inicio de la película que se nos cuenta que la bruja que necesitaban su sangre la bruja no era virgen y parece que bueno que en esta película ser bruja no es una lección es decir una mujer nace bruja y puede no saber que es bruja como ha pasado en multitud de películas no y bueno entonces la bruja que no les sirvió por virgen la tienen hasta el día de hoy en jaulada verdad y en la torre de la perdición y la señora bruja está ahí siendo utilizada por su poder de predecir dónde están las demás brujas es decir la tenemos porque necesitamos que esta señora bruja me consiga a la elegida a la bruja virgen que es la que va según la profecía a traernos verdad la victoria para el lado oscuro y bueno la señora bruja ha tenido predicciones falladas varias ha traído muchas mujeres que eran brujas y que no eran vírgenes por lo cual goran se las despacha las va matando todas una por una hasta que por fin obviamente no voy a spoilear pero evidentemente la señora va a encontrar a la bruja virgen después de varios errores y cumplirá su rol como personaje y después tenemos obviamente como otros personajes a las a la bruja a la bruja virgen que también cumple un rol bastante menor en realidad porque la película no le da una gran importancia a lo que es a lo que son a lo que son los personajes buenos digamos le no le da gran importancia no es una película antagónica digámosle la música el sonido todo es bastante también suena como videojuegos los 90 de pc suena como 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 me encanta la voz con la que necronos habla que es como una voz distorsionada es una voz distorsionada y en alemán que a mí eso me llega mucho no es una voz distorsionada en alemán como y suena muy potente y también tiene como unos sonidos de ambiente que es una cosa entre medieval y sintetizador es muy me gusta bastante no al nivel de lo que es la música y el sonido en maleficia por ejemplo película francesa que yo reseñó en el pasado y que comparé trasé una especie de paralelismo hacia necronos paralelismo quizás inútil si muchos de ustedes no vieron necronos pero bueno lo que es el sonido ayuda para mí mucho con la con la película con lo que es el ambiente de la película otra cosa que también me gusta bastante de la película es los homenajes que contiene dentro del ultraor alemán si usted es un enfermito como yo encontrará los las referencias los homenajes por ejemplo como decía varias de las muertes desde aquí son referenciales a violent shit quizás también tenemos un momento que a mí me encanta que por ejemplo hay un momento aquí en la película en el cual digamos que el demonio se le ocurre como sacar a la tropa más poderosa del infierno que son los berserker y entonces entre en el proceso de crear el berserker que eso quizás lo podemos hablar un poco más adelante no bueno lo vamos a hablar en el proceso de crear el berserker se necesitan como varios ingredientes esta película tiene como mentalidad de de juego estrategia en tiempo real no no sé si ustedes han jugado por ejemplo ellos empires o warcraft que para sacar una una tropa más fuerte uno precisa dos de plata uno de oro tres de madera bueno aquí necronos no es que puede crear al guerrero demoníaco perfecto de la nada él para crear un berserker que son como la tropa de elite del infierno él necesita un corazón de una persona de un hombre un corazón de una mujer la glándula del tercer ojo de alguien un la sangre de un niño no nacido varias cosas no entonces él manda a goran el goran empieza a sacar parte por parte clic se arranca corazón placa saca corta cabeza saca glándula de tercer ojo y bueno entonces así es como como va creando al berserker y bueno cuando completa el proceso le echar la botellita de maná arriba no cuando completa el proceso de transformación hacia el berserker esta criatura se le va se le da una máscara una especie de casco y entre los cascos que hay para elegir está el casco de carl de butcher de las violent shit posteriores a la 1 que eso me encanta porque es como que trazar una especie de bueno el que ha visto violent shit sabe que car the butcher tiene un origen demoníaco pero traza como una especie de paralelismo entre que quizás car the butcher sea un berserker es un berserker de necronos me gustó mucho me recuerda mucho a cuando se le quiere dar un origen a jason borges diciendo que es un deadite de the evil dead no me gustó bastante la verdad eso esas referencias me pudieron me compraron desde siempre es una algo que a mí me gusta muchísimo tendremos que hablar ahora del gore que es la parte importante de la película no es es la parte fundamental es el motivo por el cual mira uno está estas películas y bueno el gore cumple con creces es como digo es gore alemán de manual vemos de todo tipo de desmembramientos quitadas de órganos empalamientos decapitaciones órganos que salen para afuera manos que se cortan sangre a borbotones lo que sí faltaría quizás para decir que cumplieron hicieron tic en todos los puntos del otro gore es algún pene cortado por ahí pero bueno tiene gore tiene mucho y bueno es gore que me entretiene que me divierte también aparte de gore lo que tiene que tienen abundancia es desnudos no hay muchas chicas alemanas encadenadas y desnudas que bueno que esto también es muy es muy típico de varias películas de ultra horno hay varias hay varias hay varias mujeres desnudas las cuales siempre terminan obviamente asesinadas y bueno eso es eso sería el paquete que vende la película fantasía medieval oscura gore y desnudos ya tenemos como el pack no entero completo no ahora sí si tendría que yo analizar lo que a mí no me gusta de la película y yo creo que es un punto es un punto fuerte no es algo que más de una persona la puede echar para atrás necronos dura dos horas verdad dos horas diez minutos y eso para una película de ultra hora alemán es demasiado largo tipo es mucho es una película que aspira a una narrativa de la cual carece elementos para narrar quizás no queriendo convertirse en una mera excusa para meter gore quizás es una película que se toma un poco en serio a sí misma aunque parezca mentira y bueno y aquí tendríamos que hacer el mismo juicio que hicimos tiempo atrás verdad a películas como terrifier 2 yo decía que bueno que si fuera una película no son dos horas de no sé de brave heart de corazón valiente no son dos horas de gladiator de gladiador no son dos horas de venur no venur dura más de dos horas pero esto son dos horas de de una película que tiene apenas medios para contarse y de gente actuando que no es no son actores no son actrices un director que evidentemente no no sabe mucho del cine aunque necronos no está mal filmada si uno no no se pone a pensar verdad pero bueno es una película de dos horas que prácticamente se ambienta en tres locaciones es decir es una película que tiene la parte de la torre vemos la mazmorra por dentro tiene el exterior los alrededores de la de la torre que es como un campito muy parecida a las pal de las palos de las películas de violent shit podría estar en el mismo lugar y tenemos una casa son estas tres locaciones las que conforman toda la historia de dos horas de necronos y eso puede ser mucho y puede ser cansador no para mí o sea a mí sí reconozco que dependiendo del estado de ánimo más de una vez con necronos he tenido que mirar o poner una pausa o mirar el celular pero bueno la visto más de diez veces y las últimas veces no me ha pasado eso de distraerme tanto me ha enganchado es como una película que cada vez que la veo me gusta más yo creo que eso no tendría que ser un punto muy fuerte a favor de necronos entonces si yo tuviera que hacer una valoración general sobre necronos tower of doom yo tendría que decir que es una película que se toma un poco de más en serio a sí misma que es muy larga que es una deslocaciones y vemos gente que no sabe actuar y vemos cosas muy barretas por todos lados pero a su vez es una película que tiene una atmósfera muy muy oscura es una atmósfera que para mí está termina resultando bien es una película que tiene una atmósfera que a mí me me atrae mucho es muy black metal quizás la atmósfera de la película es una atmósfera de fantasía medieval oscura todo el tema de necronos las charlas que tiene con con el demonio de los maquillajes es la música el gore es un conjunto que para mí termina saliendo favorable es decir si bien tiene esta parte negativa de la duración extrema es un conjunto que para mí termina redundando de forma positiva aparte de que aquí para mí es una película que en esto supera ampliamente terrifier 2 y me disculpará a la gente que crea que estoy diciendo una locura pero necronos no es una batalla antagónica entre el bien y el mal necronos es una película que tiene un final de la hostia porque es un final muy muy oscuro es un final en el cual el bien es totalmente destruido es un final en el cual las hordas del mal no pueden con las hordas del mal salen victoriosas así tipo aplastantemente y el bien no puede contra ellas ni siquiera fue nunca un planteo una batalla esto simplemente es la muestra de cómo el mal arrasa todo a su paso y de cómo la era de la humanidad se ha terminado que son las frases que utilizan necronos para para finalizar la película no de cómo el fin de la era de la humanidad verdad estamos presenciando el fin de la era de la humanidad y eso para mí termina dándole a la película un gran valor verdad eso para mí la convierte en una de mis películas quizás del género favoritas y es una película que no puedo dejar de recomendarles a todos ustedes y por eso siento yo que tenía más que merecido un espacio en este humilde canal de cine de culto de las oscuras y lejanas tierras de uruguay así que bueno como les decía les recomiendo que miren necronos muchas gracias a la gente que sigue pendiente de los vídeos de la mazmorra como verán estoy intentando ponerme las pilas nuevamente para revivir el canal pero bueno nunca se sabe cuánto dura esto así que sin más que decir les mando un fuerte abrazo sepan que los quiero mucho y bueno chau y 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 Gracias por ver el video.